Tauera weyá Tauera weyá Tauera weyá Muda, mura, mura, maraca, da, tu, siru Mamanane, muda, tu Muda, mura, mura, maraca, da, tu, siru Muda, mura, 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 maraca, da, tu, siru Muda, mura, 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 maraca, da, tu, siru Muda, mura, 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 maraca, da, tu, siru Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.